¿Es de Costa Rica, República Dominicana y Panamá? Sí, lo consolida y podemos ver también que hay una gran relación entre el sector empresarial y en la cual estamos viendo inversiones de los empresarios en los diferentes países, tanto empresarios de allá con nosotros como de nosotros también hacia sus países, haciendo muchas sinergias. O sea, ha sido la verdad que esta alianza ha sido en todas las áreas muy positiva. Y también estamos aquí con otros empresarios que, como el caso de Starlink, el grupo de SpaceX, Starlink, que también ya han aplicado para instalarse en la República Dominicana, nos va a ayudar muchísimo en la tecnología y vamos a ser el tercer o cuarto país, el primero en el Caribe y el cuarto país en Latinoamérica en tener esa tecnología también satelital para comunicación. O sea, que las cosas, hay un buen momento en términos de, aún en las situaciones que estamos, en términos de inversión para la República Dominicana. Presidente, ¿cómo se llama la República Dominicana subsidiando como siempre? Vamos a ver eso desde que yo llegue a la República Dominicana, lo vamos a evaluar. Nosotros hablamos de un parámetro hasta 115 dólares. Estamos, el Gabinete Económico está estudiando esa situación. La verdad que hoy está a 122 dólares, está fuera de control. Presidenta, ¿cómo se tiene el marco de esta cumbre? Presidente, nos gustaría saber qué importancia de esta cumbre para la inversión extranjera en la República Dominicana de parecer que ha sido un pilar de la inversión de turismo. En estos momentos, ¿cómo esta cumbre llega para impulsar estos pasos? No solo de turismo. El año pasado, en el 2021, en uno de los momentos con el tema del COVID, del confinamiento, pues llevamos a un récord de inversión de unos 3.000 millones. Ya las proyecciones que tenemos este año, más allá del turismo, porque están también en la parte de zonas francas, en otras inversiones, es que vamos a sobrepasar los 3.500 millones de dólares, según las proyecciones que tenemos ahora. Hemos estado en contacto con muchos CEOs de compañías, de compañías del mayor alto nivel aquí, que están en compañías públicas, de las más grandes de Estados Unidos, que también están interesadas en invertir. Esa es una de las razones de esta presencia aquí, y obviamente la colaboración también, y el contacto con los demás representados. Su mandato en estos momentos enfrenta a una de las mejores tragedias que ocurrió con el ministro del medioambiente. Queremos aprovechar la cumbre para hablar sobre alguna actualización sobre esta investigación. ¿Y cómo se siente usted más del lado personal? Bueno, es una tragedia porque además fue un gran amigo. Hubo un tema personal. Incluso su asesino lo dejó entrar, el mismo personalmente. Y ya el Ministerio Público está dando las informaciones, que yo todavía no las tengo, y creo que en este momento le está dando con toda la transparencia del lugar. Y esperamos que pase ese tema. Y a su familia, que la tenemos como nuestra familia también, es una gran tragedia en la cual lo vamos a convencer. Por último, el Caribe ha tenido una fuerte oposición ante la Cumbre de las Américas, sin embargo usted ha estado aquí liberando esta importancia de que los países estén presentes en la región. ¿Cómo ve la Cumbre ante las ausencias de varios mandatos? Bueno, nosotros respetamos la opinión de cada quien, de por qué vino, por qué no vino. En el caso, nosotros sí pensamos que deberíamos tener, como en otras ocasiones, una apertura y discutir nuestras diferencias aquí. Y también confirmar lo que nos une. Y esa ha sido nuestra posición. Lo que sí, nosotros estamos aquí en una posición constructiva también, pero exponiendo algunos temas que deben de cambiar, algunas ideas en las cuales debemos de tener otra perspectiva para un mejor desarrollo en circunstancias tan especiales como las que tenemos actualmente. Pero para eso hay que venir y para eso hay que discutir. Hay que venir y también dar apertura a otro país. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.